Soy Marlene Cruz del Departamento de Desarrollo Institucional. El día de hoy estamos entregando las despensas a los bomberos de Querétaro para sus seis estaciones. Agradecemos a todos muchísimo el apoyo por haber logrado este objetivo. Gracias. Como te comentaba, nuestra escala tiene la capacidad de girar 360 grados. Eso ayuda para bajar pacientes en estado crítico, donde tenemos una mejor accesibilidad. Yo soy Susana Álvarez Vázquez. Tengo 11 años perteneciendo al Cuerpo de Bomberos. Soy de la primera generación de mujeres que hay aquí en el estado. Y para mí es muy importante pertenecer y ser parte de esta institución fuerte de género, sobre todo en la fuerza, y ser parte de ellos. Es muy importante estar salvaguardando vidas, medios materiales de la gente, ayudarlos y apoyarlos a lo que se necesite. Requerimientos específicos de nuestras normas de bomberos Querétaro. Son alrededor de dos minutos que se deben equipar completamente. Este es un camión que tiene la capacidad de cargar dos mil litros de agua. Un saludo. Gracias por ver el video.